¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro. El gobierno saliente de Federico Gutiérrez cierra sus metas con un 95% de cumplimiento. El Plan de Desarrollo de Medellín está dividido en siete dimensiones. La tres, por ejemplo, que consiste en trabajar unidos por la equidad social, cierra con un cumplimiento de, miren, 99%. Pero, ¿en qué consiste un plan de desarrollo? Veamos el siguiente informe. El plan de desarrollo es el camino que se traza a un mandatario para cumplir los objetivos de gobierno. Es decir, los programas, inversiones y metas. Durante esta administración, el Plan de Desarrollo está basado en mejorar aspectos como la educación, el empleo, la movilidad sostenible, la cultura ciudadana, la equidad social, el medio ambiente, la seguridad y la infraestructura, entre otros. Los principales retos están en la dimensión dos, que es la seguridad, que es ejecutar todo el plan de seguridad que tenemos y todos los indicadores que tenemos relacionados con la dimensión dos. En la dimensión seis, que es el plan de ejecución del centro que estamos en este momento ya terminando y todo el tema que tiene que ver con movilidad. A dos meses de terminar el gobierno, los resultados del Plan de Desarrollo del Alcalde Federico Gutiérrez son muy positivos, pues trazar la ruta permite evaluar los resultados y garantizar la transparencia durante la administración. A mí me parece que se vienen cumpliendo los programas enmarcados en el Plan de Desarrollo con una ejecución que yo creo que va a superar el 95%. Medellín fue calificada por tener el mejor Plan de Desarrollo de Colombia. Como ven, ese es nuestro tema de hoy en Punto de Giro. Vamos a analizar el cumplimiento de las metas del actual Plan de Desarrollo. Y desde ya hemos planteado para ustedes, los televidentes, la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los temas en los que la ciudad ha logrado mayor desarrollo? ¿Qué piensa usted desde su hogar? Llámenos a la línea telefónica 268-6033 o escríbanos a través de nuestras redes sociales, arroba telemedellín, con el numeral punto de giro TM. Es importante que pongan TM de Telemedellín. Para hablar de este tema, nos acompaña hoy en estudio Ana Catalina Ochoa Yepes. Ella es la directora de Planeación de Medellín. Directora, bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos. Un saludo muy especial a todos los televidentes. Muchas gracias, Marcela. Tenemos mucho para contar. Estamos en un cierre importante, ya lo que es octubre, noviembre y diciembre, para contar todos esos logros y cumplimiento de metas. Estamos ya terminando nuestras metas. Claro que sí. Y está con nosotros Simón Molina, concejal de Medellín. Concejal, bienvenido. Felicitaciones, le fue muy bien. Tercera votación más alta en la ciudad. Sí. Cansado. Muchas gracias, Marcela. Un saludo muy especial a los televidentes. Sí, contentos por el resultado obtenido, que nos permite nuevamente estar en el consejo. Cansado después de una campaña que es bien agotadora, pero sí, contentos por el resultado. Y hablar hoy de este plan de desarrollo tan importante de la alcaldía, de Federico Gutiérrez. A veces el segundo día es más duro que el día después del trajín, porque al lunes todavía se está en el mismo ritmo, pero ya en el martes uno dice, ya, pasaron todos estos días. Sí. Pero gracias por estar aquí con nosotros. Son las nueve de la noche, dos minutos. Estamos en directo. Y vamos a empezar mirando un tema que ayer era importante, que veíamos en la nota anterior, y es que el plan actual de desarrollo de la ciudad ha sido reconocido desde sus inicios. Ha tenido incluso premios. ¿Y cómo ha sido la concepción de todo ello? ¿Cómo fue la concepción en esos primeros meses de gobierno? Lo más importante es entender que un plan de desarrollo de nuestra ruta, gran hoja de ruta de un gobierno, nosotros construimos un plan de desarrollo con la comunidad, con un gran porcentaje de participación ciudadana. Nosotros nos planteamos siete dimensiones, 25 retos, 97 programas, y más o menos 407 proyectos que son medidos a través de indicadores. O sea, para entender un poco, una campaña política, por ejemplo, plantea unas propuestas para llegar al gobierno. Inmediatamente, después de ganar, toma posesión, esas propuestas se convierten en la hoja de ruta y se convierten en el plan de desarrollo que obviamente tiene la aprobación desde el Consejo de Medellín. Bueno, pues un poco para explicarle a los televidentes como el camino es el siguiente. Todos los candidatos a la alcaldía tienen que inscribir en la registraduría algo que se llama el programa de gobierno. Y ese programa de gobierno es el que luego, cuando ese alcalde es electo, se debe convertir en el plan de desarrollo. Ese programa de gobierno es la hoja de ruta para la construcción del plan de desarrollo que ya es mucho más detallada, donde ya se definen los programas, los proyectos, los indicadores. Y ese plan de desarrollo que construye la administración municipal se socializa en el Consejo. Va al Consejo, se discute. Por ejemplo, este plan de desarrollo, el actual, el que está terminando, del alcalde Federico Gutiérrez, fue, por ejemplo, ejemplo porque fue un plan de desarrollo discutido en todas las comunidades. Ajá, sí, tenemos cifras de eso. Hicimos unas visitas a todas las 16 comunas, a los cinco corregimientos. Hubo una gran participación de ciudadanos que hicieron aportes en los diferentes temas. Luego toda esa información se recogió, se discutió en el Consejo y se aprueba mediante un acuerdo municipal, el plan de desarrollo. Y ahí empieza esa ejecución. Ese es como el camino rápidamente para explicarle un poco a los ciudadanos. Aquí tenemos unas ideas que son 9,872 ideas ciudadanas. Eso es mucho, eso es una participación muy amplia entre ellos. Hablamos de ideas de los niños, de madres adolescentes, de madres gestantes. ¿Qué es lo que recuerdan de esos primeros días, teniendo en cuenta que el plan de desarrollo al inicio del 2016, tardó más o menos seis meses en ser una realidad? En esos meses de planeación y de gestación del plan de desarrollo, ¿qué era lo que más pedía la gente? La gente pedía temas sociales, sobre todo temas de movilidad, de seguridad, y eso fue plasmado en nuestras líneas estratégicas. ¿Qué recuerdan ustedes, o qué tienen ustedes muy presentes desde el Consejo? Yo tengo como algo que resaltar, y fue de verdad la participación de los ciudadanos y cómo esa participación fue acogida por la administración municipal y por el Consejo. Y esos temas que muchos ciudadanos plantearon en esas diferentes visitas en las comunas y en los corregimientos, se convirtieron luego en programas o en proyectos... Hasta con los nombres. ...del plan de desarrollo, y eso me parece que fue un ejercicio muy valioso porque recogió las necesidades de los territorios. Y esas necesidades se pudieron ir resolviendo en la medida en que quedaron incluidas en el plan de desarrollo y en su ejecución. Así que para mí ese fue como uno de los ejercicios más valiosos porque está bien, claro, un alcalde, una administración, sus secretarios, los mismos concejales, tienen una visión de la ciudad, pero no hay nada como la visión que tienen los habitantes de sus territorios, que son los que conocen las reales problemáticas. Inclusive muchos de ellos conocen las problemáticas y tienen soluciones muy prácticas. Sí, era lo que más hablábamos en muchos de los programas que le dedicamos al plan también. Entonces, yo creo que eso fue muy importante en este plan de desarrollo y esperemos que la próxima administración haga un plan de desarrollo también muy participativo. Si estamos hablando de seis meses al iniciar un gobierno, en la construcción de un plan de desarrollo, seis meses aproximados, nos imaginamos que más o menos eso puede tardar el próximo plan de desarrollo o ha sido así. ¿Qué garantías tiene la ciudad los primeros meses que todavía el Consejo no ha aprobado el plan de desarrollo nuevo para que cosas normales como salud, educación, Cruz Roja, no sé, estén amparados sin necesidad de la aprobación de ese plan? ¿Ya hay como un preplano? ¿Cómo se maneja eso? Marce, mira, las coberturas sociales son muy importantes. Ellas siguen, nunca se paran. La ciudad no se para en temas de movilidad, en temas de educación, en temas de salud. Toda la ciudad avanza mientras nosotros construimos el plan de desarrollo. Entonces, yo pienso que lo que tiene que entender la próxima administración también es lo que tiene que cumplir los 100 días, los primeros 100 días, y nosotros haremos las recomendaciones transparentes para que la comunidad, perdón, el próximo gobierno continúe y entienda lo que significa hacer un plan de desarrollo y que la ciudad sigue. Me voy a tomar dos minuticos antes de empezar a desglosar todas estas dimensiones del plan de desarrollo y también conocer la opinión de los televidentes para preguntarles cómo está el empalme en este momento, porque ya hay empalme, ya hay noticias o que la gente quiera saber de estos dos días después de conocer el nuevo gobierno, cómo ha sido esos consejos que se han pedido, o cómo se puede, qué nos pueden adelantar. Mejor dicho. Claro, Martín, mira, cuando uno empieza un empalme se divide en tres partes importantes. Primero es construir un acta de entrega del empalme que cada una de las secretarias construye con todas las recomendaciones, con todos los datos que necesita una secretaria para continuar. Un empalme que es liderado por una comisión de empalme que en este momento estamos liderando la Secretaría de Hacienda, la Secretaría Privada, la Secretaría General y Planeación. Y luego terminamos con una rendición de cuentas que la haríamos el 12 de diciembre de este año. Perfecto. ¿Qué nos cuentan? No, yo entiendo que ya hubo una visita del alcalde electo al actual alcalde Federico Gutiérrez, conversaron, fue un diálogo tranquilo, constructivo, porque es que hay una cosa que hay que entender también, ya la campaña se terminó. Sí, claro. Y ahora hay que trabajar todos de la mano unidos para que la ciudad mejore, para que la ciudad siga por un buen camino. Y me parece que en ese sentido pues hasta el momento todo fluye de manera muy normal. Hay que esperar todavía por el consejo, no se sabe mucho. Todavía pues los concejales electos todavía no están en firme esa elección, están todavía en los escrutinios, resolviendo ahí esas disputas finales que quedan ahí de quién entra y quién sale. Y yo creo que ya la próxima semana que eso se defina, empezará seguramente ya una reunión del alcalde electo con los concejales electos y arrancar todo el proceso ya de empalme. Ahí nos van a contar. Ahí nos van a contar. Que se construye una agenda importante de los diferentes temas, por ejemplo, los bloques de salud con todas las metrosalud, el hospital general, etcétera, educación con todo lo de sapiencia. Y así vamos construyendo un cronograma conjuntamente con la comisión de empalme del nuevo alcalde electo. Y así vamos hablando de todos los temas y entregando todos los temas completamente. Perfecto. Hablemos de este plan de desarrollo que termina ya este diciembre y que tiene, como lo decíamos al inicio, siete dimensiones. Y mencionábamos que, por ejemplo, la tres, en la que habla de la equidad social, es la que tiene el cumplimiento del 99%. Tampoco es que las otras estén muy lejanas. Hay unas de cumplimiento del 98%, 97%. ¿Qué podemos resaltar de esta dimensión 3? Podemos resaltar estrategias como SIGA, como toda la energía que le ha puesto la Secretaría de Salud para disminuir el embarazo adolescente, la estrategia de Mías. Pasamos de tener ocho centros a 28 centros donde atendemos a todos los adultos mayores y los atendemos con todas sus necesidades, etcétera. Ustedes, desde el Consejo, cuando estaban aprobando estas diferentes dimensiones, ¿qué encontraban o qué enriquecían para que esa parte de equidad social fuera mucho mejor, concejal? Yo creo que hay que resaltar varias cosas. Lo primero, este plan de desarrollo es un plan de desarrollo muy social, con un alto impacto en las comunidades. Cerca del 80% de este plan de desarrollo fue destinado para inversión y un gran porcentaje para inversión social. Recordemos que terminaremos ejecutando un plan de desarrollo cercano a los 23 billones de pesos, donde esa inversión social es muy alta. Y ahí, muchos programas en salud, la recuperación de esa vida salud, por ejemplo, es una cosa muy importante que hay que resaltar. Cuando este gobierno arrancó, Sabia Salud tenía un déficit muy importante y terminará el gobierno de Federico Gutiérrez, dando inclusive algunas utilidades. También la ampliación de horarios en las jornadas de Metrosalud, muchos modelos de atención, los temas de buen comienzo, donde estamos hoy atendiendo más de 82 mil niños entre los 0 y los 5 años, con el porcentaje de atención o la tasa de atención mejor, más alta en la historia de Medellín, 12 mil madres gestantes, en fin, un modelo que permite que cada vez los impactos sociales gracias al plan de desarrollo sean mayores. Cuando la gente la han tranquilidad en la parte de salud, se lleva ganado un gran porcentaje. Permítame, concejal, le damos paso a una llamada para saber cuál tema nos propone o cuál cree el televidente o la televidente que es el tema en el que la ciudad ha ganado más con el plan de desarrollo o el tema que más le interesa. Recibimos a esta hora llamada de Emilce Álvarez del barrio Robledo. Emilce, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias. Cuéntenos. No, pero yo hago para felicitar al alcalde, a Federico Gutiérrez, porque hizo muy buenas labores, trabajó muy bien con toda la ley del rigor que trabajó el alcalde, yo lo admiro mucho. que más que disminuyó mucho la delincuencia, ellos contra esa gente, los parques, todo, todo, el arreglo del centro, o sea, todo eso me gustó mucho y yo espero que el nuevo alcalde sea, que haga lo mismo que hizo nuestro Federico, que fue muy condescendiente con todo y a toda hora, a toda parte él iba y todo, entonces, yo quiero felicitarlos a ustedes también por hacerme, haberme aceptado esta llamadita. Y a usted por llamarnos, doña Emilce, muy gentil, una feliz noche, muchos saludos por allá en Robledo, gracias por su llamada. Bueno, Doña Emilce, nos hablaba de delincuencia, nos hablaba de toda esta parte de seguridad y esa es la dimensión número dos que tiene un cumplimiento del 96%. Se logró en este cuatrienio un promedio de tasa de homicidios que fuera la más baja en comparación con el periodo anterior, capturas de 153 cabecillas de alto valor, 395 coordinadores de delito y un total de 3,397 delincuentes relacionados con crimen organizado entre otros. ¿Qué podemos resaltar más de esta segunda dimensión? Marcia, yo pienso que debemos resaltar la seguridad integral, no solamente el tema de cabecillas sino todo el tema integral como puede tratar la administración con el tema de educación, becas, darle las oportunidades a los jóvenes y arrebatárselos a la violencia. Entonces yo pienso que la seguridad integral es lo más importante que podemos resaltar de esa línea. Cuando el alcalde iba, tocaba una puerta, sacaba al muchacho que no estaba haciendo nada o iba a la esquina y se lo llevaba y lo matriculaba en un programa, estamos hablando de esa parte de cumplimiento del plan. Varias cosas que resaltar de la estrategia de seguridad del alcalde Federico Gutiérrez. Primero, desde el primer día de su gobierno una decisión de poner la seguridad como prioridad de la agenda pública. Eso se demostró en los primeros años cuando empezamos a duplicar el presupuesto. En el primer año de gobierno tuvimos el doble de presupuesto para la Secretaría de Seguridad que el último año del gobierno anterior. El segundo año del gobierno de Federico Gutiérrez nuevamente el doble que el primero y se fue así aumentando ese presupuesto con una estrategia muy importante que decía Ana Catalina, la seguridad integral. ¿Qué es la seguridad integral? Perseguir con mano firme a los delincuentes. Producto de eso todas las capturas de cabecillas, coordinadores e integrantes que tú mencionabas. Recordemos que desde Medellín opera el 43% del crimen organizado del país. Pero por otro lado una gran estrategia de seguridad integral, una estrategia que con los programas de buen comienzo, con los programas de educación, con los programas de becas universitarias para mostrarle a los jóvenes que viven en las zonas de vulnerabilidad que a través de la educación y de la legalidad se puede construir un proyecto de vida. Eso fue lo más importante. Terminamos hoy con un programa hermosísimo que se llama Parceros. Que incluso tiene mucha incidencia en la comuna 7 que es desde donde nos llamaba la televidente. Que identificó mil jóvenes de la ciudad que podían estar a punto de ingresar a las organizaciones criminales, los cogió, hizo acompañamiento psicosocial con ellos, a los que estaban por fuera del sistema educativo, los reincorporó en el sistema educativo, analizó ideas de emprendimiento de esos jóvenes y se encontraron más de 50 ideas de emprendimiento que se pueden acompañar desde la Secretaría de Desarrollo Económico para que esos jóvenes que estuvieron a punto de ser delincuentes se conviertan en empresarios en esta ciudad. ¿Qué pasa a partir del 2020 con esos programas, por ejemplo? Con esos jóvenes que ya vienen en un ritmo de estar en estos programas de... Hoy, por ejemplo, el programa Parceros estamos en el Consejo Municipal tramitando un acuerdo para que se convierta digamos en una política que perdure en el tiempo. Yo soy incluso el coordinador de ponentes de ese proyecto de acuerdo y yo creo que eso es lo que hay que hacer en Medellín identificar los buenos programas los buenos proyectos de las administraciones y darles continuidad y por eso es muy importante el Consejo de la Ciudad porque es desde ahí donde también se puede garantizar digamos la continuidad en el tiempo de los programas y de los buenos proyectos que se hacen en Medellín porque hay que decirlo acá hay cosas que vienen desde hace muchos años y desde muchas administraciones que cada administración lo que hace es mejorarla para poder identificar cómo se debe digamos modernizar los programas cómo se deben actualizar dónde se deben aumentar dónde se debe preocupar más por la cobertura y yo creo que en ese sentido Medellín lo ha hecho muy bien porque acá los alcaldes no ponen retrovisor no ponen retrovisor llegan a construir sobre lo construido y eso es muy importante Muy bien yo pienso que ya podemos pasar de esa segunda dimensión donde solamente nos quedaría bueno nos quedan muchas cosas pendientes pero ya yo creo que esa ya queda para la rendición de cuentas del 12 de diciembre pero por ejemplo las caravanas de convivencia es otra de las estrategias que forman parte del plan de desarrollo y que se han cumplido a cabalidad y de pronto yéndonos a la dimensión número uno está el tema de confianza ciudadana no sé si ustedes ahí en las cifras que tienen que trajeron está el porcentaje de cumplimiento de esa primera dimensión la idea es que terminemos de esa primera dimensión también con casi un 98% de cumplimiento es muy importante esta dimensión porque relaciona toda esa participación ciudadana y todo el esfuerzo que hicimos construyendo en cada una de las comunas esos planes de desarrollo local no es lo mismo planear la comuna uno que la comuna trece o la comuna catorce entonces es muy valiosa esa construcción de ese plan de desarrollo local que contribuyó a que los proyectos de presupuestos participativos tuvieran una viabilidad técnica financiera y social entonces es muy importante esta línea porque dimos cumplimiento al 99% de ese reto de esa dimensión porque cada dimensión tiene varios retos que se van cumpliendo a través del plan de desarrollo vamos a recibir una llama después les quiero preguntar para que no se nos pase quién califica estos planes de desarrollo estos porcentajes de cumplimiento quién los da Lina Areiza nos llama desde el barrio París Lina buenas noches Doña Marcela muy buenas noches buenas noches felicitaciones por el programa a estas dos personas tan lindas que la acompañan son espectaculares tan bella muchas gracias sobre todo para darle las gracias a nombre de nuestro barrio París al doctor Federico ustedes dentro del barrio Doña Lina y lo que hemos venido mencionando en el programa tuvieron beneficios con todos estos planes con todos los los programas que están concebidos dentro del plan de desarrollo que estamos hablando hoy en el programa y sintieron cambios significativos que de pronto nos quiera contar o que quiera compartir en cualquier nivel Sí Doña Marcela comenzando por los jóvenes como decía mi señor enseguida que él tuvo mucho para reconstruir estos jóvenes Sí perfecto y entonces mucha cosa no solamente fue el centro de Medellín la avenida oriental la playa todo no fue más que todo con la humildad que se nos presentó porque es un hombre íntegro es un hombre de mucho valor que siempre andaba por la calle con su sonrisa con con todo con toda la motivación para todos los antioqueños perfecto se lo digo porque yo también me lo encontré en una ocasión por ahí por teleantiofia y la amabilidad de este señor es incalculable bueno perfecto nos encanta que tenga esa buena experiencia y ese buen recuerdo y muchas gracias por llamarnos esta noche a punto de giro pregunta el cumplimiento este porcentaje de cumplimiento que estamos dando en general al plan de desarrollo acá una de las dimensiones de donde sale bueno el plan de desarrollo y ahorita Ana Catalina nos puede complementar mejor se construye de manera muy técnica se hacen unos indicadores de impacto unos indicadores de resultado hay un presupuesto asignado para los programas y para los proyectos entonces lo primero es que se mira ese nivel de ejecución presupuestal si efectivamente los recursos que se asignaron fueron destinados y se ejecutaron lo miran ustedes en esos la dirección de planeación es la que hace el seguimiento es la que hace el seguimiento calificarme a todas ellos hacen un seguimiento y obviamente van al consejo nos cuentan nos hacen las rendiciones de cómo van siendo los avances cada año adicionalmente porque eso también se revisa a la hora de destinar el presupuesto municipal que se hace en el consejo de la ciudad obviamente uno mira como concejal cuando una secretaría está pidiendo presupuestos y efectivamente está cumpliendo con esos indicadores con esos programas con esos proyectos porque si no una secretaría que no haya cumplido uno para qué le va a asignar más recursos entonces digamos que internamente desde la alcaldía la dirección de planeación hace un seguimiento y control a todos esos indicadores pero también el consejo participa digamos de alguna manera de hacer el control político y el seguimiento a la ejecución de ese plan de desarrollo lo más importante es entender que planeación es como el cerebro de la alcaldía tenemos una unidad que se encarga de construir ese plan de desarrollo y otra unidad que se encarga de hacerle la medición a ese plan de desarrollo el plan de desarrollo se mide por más de 551 indicadores que todos tienen una ficha técnica una hoja de ruta súper clara de cómo tenemos que cumplir ese indicador y ese proyecto entonces lo hacemos cortes de seguimiento cada trimestre y cerramos anualmente llevando la información a todos los entes de control para que ellos tengan la viabilidad para que puedan verificar que estamos cumpliendo la hoja de ruta que nos propusimos como gobierno después de cada año puede haber un cambio una variación en el plan o ya lo aprobado al inicio o sea lo que puede haber es que se reduzcan de pronto participación económica o presupuesto no el plan de desarrollo es aprobado y no se puede cambiar durante la vigencia esas revisiones eso se está haciendo hay que terminarlo cumplir van tanto por ciento cumpliendo cómo lo podemos mejorar y cómo lo podemos cumplir todo lo que hace una alcaldía y una administración tiene que ir enmarcado dentro del plan de desarrollo nada puede ir por fuera de lo que está determinado en ese plan cumplimiento de metas del plan de desarrollo de la alcaldía de Medellín 95% hasta el momento o este fue lo que ya nos queda 95% terminaremos este año este es nuestro tema de hoy en punto de giro vamos a hacer una primera pausa y ya volvemos estás viendo punto de giro 9 de la noche 27 minutos continuamos en directo en punto de giro y estamos hablando del cumplimiento del plan de desarrollo de la actual alcaldía de Medellín que como decíamos al inicio tiene 7 dimensiones y ya en lo que llevamos del programa hemos abarcado las tres primeras vamos a continuar si les parece con nuestros invitados que hoy es la directora de planeación de Medellín y el concejal Simón Molina vamos a continuar con la dimensión número 4 que es bien interesante que queremos mucho y que sabemos que tiene también un espacio de participación grande con los televidentes y es la educación directora que podemos resaltar de la educación dentro de los puntos de plan de desarrollo que tienen 100% de cumplimiento estoy demasiado emocionada ¿cuánto tiene de porcentaje? 98% tenemos un 98% de cumplimiento listo yo aquí me equivoqué con ese 2% pero es que no podemos más con porcentajes después de este fin de semana demasiada cifra hablemos de esa dimensión Marcia lo más importante es que esta dimensión es la que tiene mayor presupuesto este gobierno le apostó a la educación asignándole más de 5.9 billones de pesos a esta dimensión y tenemos estrategias tan importantes como la que mencionó el concejal de buen comienzo que continúa y cerramos con una ejecución muy alta del 82% la cobertura es la más alta que hemos tenido durante todos los gobiernos también la estrategia del colegio contamos con voz todo el tema de becas que entregamos más de 24 mil becas con sapiencia y aseguramos que tengan el enfoque para que puedan encontrar trabajo después cuando estos chicos salgan de sus becas y de sus estudios también tenemos estrategias como la excelencia académica le apostamos mejor dicho en este gobierno a todo lo relacionado con la educación lo hablábamos también en otros espacios que no estamos hablando de la primera infancia la primera parte el buen comienzo únicamente sino es desde que empieza la formación y lo que sigue que más se puede resaltan ustedes y que se recibió también mucho apoyo de parte del consejo yo resalto algo fundamental el gobierno del alcalde Federico y el alcalde Federico no es reconocido digamos por el tema educativo pero para mí durante esta administración fue la verdadera revolución educativa en Medellín y déjeme decirle por qué fue en comienzo como lo decía la directora la mayor tasa de cobertura en la historia después cuando uno va al tema de secundaria de básica primaria y secundaria tenemos 100% de cobertura en la ciudad cualquier niño que quiere estudiar puede ir a hacerlo a una de las instituciones oficiales una estrategia como la del colegio cuenta con vos que recuperó a más de 7200 niños que estaban por fuera del sistema educativo y los trajo esa es una estrategia hermosísima donde el alcalde el secretario de educación acompañado de otras dependencias iban tocaban las puertas en los barrios buscando los niños que por algún motivo no estaban estudiando y se identificaban y se reincorporaban al sistema educativo esa es una estrategia hermosa y como lo dice el alcalde Federico Gutiérrez y lo comparto con él el golpe más duro a las organizaciones criminales esa estrategia después 7 de cada 10 instituciones educativas intervenidas en temas de infraestructura adicionalmente una gran apuesta por aumentar el acceso a la educación superior Medellín tenía una brecha muy importante cuando arrancó este gobierno solamente el 43% de los jóvenes que se graduaban de los colegios podía ir a la educación superior o sea ir a la universidad con todas las estrategias de becas universitarias a través de Sapiencia especialmente se logró aumentar en casi 10% ese acceso a la educación superior o sea hoy de cada 10 jóvenes que se gradúan al colegio ya 5 pueden acceder a la educación superior eso es un avance gigantesco se invirtieron más de 600 mil millones de pesos en becas universitarias y créditos condonables esa apuesta tiene que seguir y por eso yo digo que durante este gobierno fue una verdadera revolución educativa lo que pasó en Medellín súmele a eso y la parte de los docentes que lo mencionaban también súmele a eso la tasa de deserción escolar más baja en los últimos 14 o 15 años en Medellín así que esa es una de las líneas y de las dimensiones que yo creo que más efectivo fue todo lo que se hizo en el plan de desarrollo de este alcalde dentro de esta dimensión además de la parte de educación también es bueno resaltar la parte del turismo lo que creció la ciudad a nivel turismo lo que creció la ciudad a nivel innovación si esta es una ciudad que le apuesta también a la innovación tenemos un proyecto de ruta N2 y 3 también para completar esa ruta de innovación y lo que está enmarcada la ciudad con la cuarta revolución industrial que esa educación sea pertinente para que estemos preparados para la cuarta revolución industrial como lo indica que somos la sede de la cuarta revolución industrial también un tema importante es que estamos construyendo la ciudad de la occidente en la comuna 12 de Medellín que próximamente la entregaremos a final de este año que sería un lugar ideal para muchas universidades para muchos temas de educación vamos a recibir una llamada concejal si me permite Nicolás Rojas nos llama a esta hora desde el barrio Belén Fátima Nicolás muy buenas noches muy bien muchas gracias cuéntenos yo quiero felicitar a Federico porque convirtió la ciudad en una ciudad verde llena de pájaros de flores de árboles de plantas hasta de rastrojo que es muy importante perfecto muchísimas gracias por su opinión completemos entonces a Nicolás nuestro televidente en cuanto a esta parte de ciudad sostenible de ciudad verde de corredores de toda la siembra que se hizo no solo en el centro sino unir el cerro Notivara con el cerro El Volador todo esto está dentro del plan de desarrollo concebido también en una de sus dimensiones esta estrategia es importante porque no solo está en el plan de desarrollo sino también en el plan de ordenamiento territorial que es la idea de juntar y unir esos parques esos corazones de los barrios con los cerros tutelares con las avenidas principales y en este momento tenemos más de 33 corredores verdes en la ciudad estamos hablando en ese caso que está concebido dentro del plan de desarrollo en la dimensión 6 de una inversión o recursos por un millón trescientos cuatro mil trescientos sesenta millones así se lee esa cifra un millón no es que es así me tocó muy dura de pesos corredores verdes espacios públicos mejoramiento y construcción de espacio público ustedes tienen mucho sobre eso en debates concejal unas estrategias muy importantes mire para nadie es un secreto los problemas de calidad del aire que tiene esta ciudad y una de las estrategias más importantes que hizo este gobierno fue la estrategia de los corredores verdes logrando construir muchos kilómetros de conectividad ecológica logrando recuperar espacios y ecosistemas importantes para la bifauna en la ciudad de Medellín logrando también generar ecosistemas para las aves migratorias que se estaban un poco desapareciendo en la ciudad transformando suelos duros por suelos blandos y espacios verdes lo que ha sido de verdad no solamente un asunto desde lo estético sino que y además una estrategia muy importante de medio ambiente y de sostenibilidad por la ciudad entonces está una estrategia muy chévere muy importante además con la que Medellín se ha ganado unos premios y unos reconocimientos internacionales muy importantes que creo que debe seguir y que se tiene que seguir apostando en el próximo gobierno Directora ¿qué queda faltando en esta parte de corredores y de espacio público que ustedes dicen bueno no todo se puede no todo se logra hasta el final como quisiéramos o lo entregamos en tanto por ciento ¿qué queda? La ciudad es dinámica no podemos asegurar que terminamos todo porque cada vez se renueva pero la idea es terminar lo que nos propusimos terminar que son más de 34 corredores verdes en toda la ciudad construir las ciclorrutas que tenemos propuestas en el plan de desarrollo que son 80 kilómetros de ciclorrutas terminar con una estrategia de movilidad integral con los buses eléctricos que le estamos apostando en la movilidad eléctrica que le aporta todo el tema ambiental y el tema de movilidad sostenible entonces yo pienso que vamos por buen camino y terminaremos con esas estrategias en un gran cumplimiento Usted está hablando de movilidad sostenible que yo estoy como en clase dimensión número 5 Exactamente esa está yo no voy a leer la cifra la va a tener el concejal esta fue la inversión un billón 1.9 billones está perfecto 1.9 billones era más fácil redondear así entonces hablando de movilidad sostenible ¿qué más podemos contar? No yo creo que esta una de las grandes apuestas y aciertos del alcalde Federico Gutiérrez lo primero siempre se ha hablado de convertir a Medellín en capital latinoamericana de la movilidad eléctrica ¿por qué? porque esta ciudad tiene serios problemas de calidad del aire por su topografía por su meteorología por el crecimiento exponencial del parque automotor y necesitamos empezar a transitar hacia los modelos de cero emisiones y la movilidad eléctrica es perfecta para eso por eso este gobierno decidió hacer una gran apuesta comprar los primeros 64 buses eléctricos que ya están en Medellín y que entrarán en el próximo mes a ser parte del sistema de MetroPlus Cable del Picacho un sistema de transporte masivo que beneficiará a varias comunas de la zona noro occidental y que además pues unas 450 mil personas se beneficiarán de manera indirecta aportando también a la disminución considerable de CO2 en la ciudad todo lo que tiene que ver con ciclorrutas así que ese componente de la movilidad sostenible ha sido fundamental el programa que va a permitir que 1500 taxis eléctricos entren a la ciudad en los próximos tres años yo creo que esa fue una de las mejores apuestas porque mire la movilidad eléctrica en el mundo se está apenas desarrollando y nosotros lo que estamos haciendo es tomando decisiones para que la movilidad eléctrica se inserte de manera adecuada en la ciudad en los próximos años ¿Cuánto ha cambiado? ¿Cuánto ha mejorado? según criterio de ustedes la ciudad en estos últimos cuatro años teniendo en cuenta este último indicador y los que hemos mencionado para mí es evidente la transformación que ha tenido Medellín prueba de ello y algo que nos falta hablar acá también es la dimensión de las intervenciones en el centro de la ciudad donde se ha recuperado el espacio público donde se hizo una intervención muy importante para repotenciar y cambiar las redes de servicios públicos en el centro y poder prepararlo para el crecimiento que tendrá la ciudad durante los próximos 50 años corredores verdes movilidad sostenible infraestructura en fin yo creo que la ciudad durante estos cuatro años tuvo avances importantes obviamente Medellín es una ciudad que tiene grandes retos seguimos siendo una ciudad inequitativa una ciudad con problemas especialmente en las zonas de la era y déjeme resaltar un programa impresionante que hizo la administración del alcalde Federico Gutiérrez Unidos por el agua en esta ciudad habían más de 70 mil familias que no tenían acceso a agua potable cuando el alcalde Federico Gutiérrez llegó a la alcaldía de Medellín se creó un programa que se llama Unidos por el agua y se va a lograr impactar al final de este gobierno a 40 mil 200 familias con servicio de agua potable y saneamiento básico eso significa la transformación de la vida de 250 mil personas de esta ciudad que se les da por primera vez la posibilidad de tener agua potable en una ciudad como esta que siempre ha tenido tan buenos servicios públicos increíble que no la tuvieran y que alegría que ya terminen ellos con ese servicio siguen otras 30 mil familias por fuera del sistema que esperamos que el próximo gobierno continúe con esa iniciativa que para mí es sin duda alguna la iniciativa de mayor impacto social en los últimos 20 o 30 años en la ciudad de Medellín ¿Te iba a agregar algo? Sí, ya que mencionamos Unidos por el agua que conjuntamente con EPM ISVIMED y EDU construimos ese mejoramiento integral de barrios para que pudiéramos acceder con el servicio de agua potable también resaltar un programa importante que se llama Unidos por el gas entonces ahí vamos sumando como Unidos por todos por los servicios públicos para que todos tengamos completos los servicios públicos y tengamos calidad de vida Unidos por el agua aquí lo tenemos en esa dimensión vamos a la dimensión 7 para que no dejemos de tocarlas todas y es esta que ya la hemos mencionado pero tenemos punticos todavía pendientes y es proteger entre todos el medio ambiente vamos a entrar con la 7 pero antes recibimos una llamada desde el barrio Santa Mónica Luz Marina Vélez buenas noches buenas noches ¿cómo está? lo maté bien ¿y ustedes? muy bien muchas gracias cuéntenos ¿qué cree usted? ¿qué es el ítem en lo que ha tenido más desarrollo la ciudad de Medellín en estos últimos años? pues para mí la seguridad sí y qué más le digo y qué más nos quería contar con su llamada ah yo les quería no yo quería era preguntar que por qué no nos terminaron el parque del ajedrez que hace como 10 meses que está en en reparación y ahora lo hemos tapado bueno Luz María Luz Marina Luz Marina yo también vivo en Santa Mónica mi familia vive en Santa Mónica y todo el tiempo le hago interventorías a ese parque y todas las veces que vas a la casa es que terminemos ese parque más o menos a finales de noviembre ah bueno entonces es un parte de tranquilidad buena noticia entonces para la televidente que nos llama a esta hora desde el barrio Santa Mónica doña Luz Marina muchas gracias por su llamada feliz noche muchas gracias a ustedes bueno muchas gracias dimensión número 7 la dimensión que tiene que ver con el medio ambiente bueno como decíamos y habíamos mencionado ya estrategias tan importantes como la de corredores verdes la de la movilidad sostenible que se cruza con todo lo del cuidado del medio ambiente hay que resaltar también que esta ciudad ha hecho una apuesta importante por aumentar el aprovechamiento de residuos para tratar de disminuir la disposición final y mejorar y disminuir los impactos ambientales Medellín produce dos mil toneladas de residuos al día cuando empezó este gobierno se aprovechaban el 17% de esos residuos hoy estamos llegando a más del 21% lo que indica que se ha mejorado el trabajo con los recicladores el trabajo de la empresa prestadora de los servicios públicos en materia de temas de aseo y se está llegando a obras civiles con residuos es que ha habido una transformación tal que se avanzó en muy poquito tiempo una escala muy grande ¿cierto? entonces yo creo que esa es una dimensión importante además ahí está también incluido todo lo que tiene que ver con el bienestar animal el centro de bienestar animal La Perla Medellín es reconocida por cómo trata sus animales que quedan en la calle se recogen se llevan al centro de bienestar animal se les da cuidado se les protege se ponen en planes de adopción así que yo creo que esta ciudad avanza de manera positiva vuelvo y repito seguimos teniendo grandes retos uno de esos retos es el componente ambiental nosotros necesitamos seguir tomando medidas para mejorar la calidad del aire y para que cada vez los ciudadanos de Medellín y en especial del área metropolitana respiremos un aire de mejor calidad y adiciono un tema importante que por esta época estamos en emergencia ambiental y nuestras estaciones están con mediciones adecuadas entonces ese es como fue como el examen final de nuestra emergencia ambiental que ya estaba desde antes exactamente la emergencia está más visible en estos cuatro años exactamente pero entonces creo que la conciencia ciudadana ha implementado buenas medidas de temas de el espacio público el utilizar la bicicleta temas más conscientes ustedes desde sus desde sus cargos desde su ejercicio diario tienen obviamente oportunidad de hablar con pares de otras ciudades ¿cierto? planeación de otras ciudades capitales concejales de otras ciudades ¿qué ven que siempre es fortaleza en nosotros? Medellín sin duda alguna es un referente de transformación social porque esta es una ciudad que tuvo un pasado muy oscuro y para no solamente concejales de otras ciudades de Colombia sino para alcaldes gobernantes de muchos países del mundo Medellín es un ejemplo un ejemplo de gestión pública exitosa y yo creo que eso es muy importante a veces nosotros mismos acá como que se nos olvida todo eso y todo el proceso que ha tenido esta ciudad repito no solamente durante este gobierno sino durante muchos gobiernos que han decidido seguir trabajando sobre lo que se está haciendo bien con una ruta bien trazada que nos ha permitido dejar atrás muchos problemas así que yo creo que Medellín es reconocida por eso y eso es muy valioso y es muy importante y yo creo que en esa medida el nuevo gobierno tendrá que seguir trabajando sobre lo que funciona bien en esta ciudad a veces cuando uno está haciendo noticias a nivel nacional oye comentarios como la diferencia es que en Medellín lo proponen y lo hacen de pronto a veces no lo terminan a cabalidad o no en el porcentaje que se quisiera o a veces no sale beneficiada absolutamente toda la comunidad sino una parte pero se hace en la ciudad se ejecuta vamos a hacer una segunda pausa en punto de giro y regresamos ya con el cierre de este análisis que le estamos haciendo al cumplimiento del plan de desarrollo de la actual alcaldía de Medellín regresamos a punto de giro recuerden que para este último segmento también tenemos nuestra línea telefónica abierta 268-6033 y queremos leer sus opiniones a través de arroba telemedellín con el numeral punto de giro estamos haciendo una pasada rápida a todo el plan de desarrollo que como lo decíamos tiene diferentes dimensiones en este caso tiene siete resaltábamos mucho la dimensión número tres del plan de desarrollo que tiene un cumplimiento del 99% y en general de todo el plan de desarrollo del 95% se nos van quedando algunos de los temas porque vamos saltando y dependiendo también las opiniones de los televidentes nos vamos engranando con sus temas pero el tema del centro directora lo queremos mencionar porque tiene mucho de cumplimiento y muchas sobre todo propuestas que hicieron los mismos ciudadanos para enriquecer ese plan de desarrollo exactamente ese gobierno le ha puesto al centro tenemos una línea 6 que es dedicada solamente a proyectos del centro como corredores verdes que ya los mencionamos recuperar espacios como la playa el parque Bolívar parques importantes también como que conectan todo el centro y lo más importante es que hicimos toda esa transformación desde abajo hacia arriba todo el tema de las redes con EPM para que pudiéramos adecuar todo el territorio para poder tener la transformación adecuada del centro y que la gente vuelva otra vez al centro concejal del centro también podemos agregar el centro fue muy importante la apuesta de este gobierno recordemos que por el centro de la ciudad de Medellín pasan más de un millón doscientos mil personas al día o sea la mitad de la ciudad va al centro todos los días y por eso tener un centro amigable para los ciudadanos es fundamental y en esa estrategia que tiene el plan de ordenamiento territorial de Medellín de invertir la pirámide de movilidad pues se ha priorizado el tema de los peatones por eso se han recuperado los espacios públicos en el centro se construyeron andenes se quitaron carriles para los vehículos se construyeron ciclorrutas se recuperó el paseo Bolívar se recupera la playa en la parte alta y después abajo de la avenida oriental en fin hubo una transformación muy importante que busca que cada día el centro de la ciudad sea más atractivo para los ciudadanos se recuerdan también esa época unos años atrás de pronto que hace década década y media en la que tantos centros comerciales y tanto comercio que fue a otras partes de la ciudad era porque era la política de venga lo hacemos para que no tengan que bajar hasta el centro para que no haya que ir al centro y ahora es la gente buscando quiero ir al centro necesito es una disculpa para ir al centro ya sea por comercio ya sea por música ya sea por arte ya sea porque quiero ir a caminar o porque sencillamente el centro me dan ganas de ir el centro es el corazón de la ciudad y hay que trabajar en él hay que recuperarlo hay un plan muy importante obviamente que es de mediano y largo plazo que es de volver a construir vivienda en el centro y que los ciudadanos vuelvan a vivir en esa zona de la ciudad y yo creo que lo que se ha hecho preparando las redes de servicios públicos preparando los espacios públicos es necesario ahora también hacer una reconfiguración del transporte público en el centro que va a empezar obviamente con las líneas de Metro Plus que van a pasar por la avenida oriental eso obligará a reconfigurar el transporte público en esa zona de la ciudad y eso nos va a ir permitiendo que cada vez el centro sea más amigable y más atractivo para todos los ciudadanos cuando hablamos de 2030 y pensamos en plan de desarrollo ¿qué tenemos para contarle a los televidentes? un tema muy importante que hay que resaltar de este plan de desarrollo es que estamos articulados con los objetivos de desarrollo sostenible más del 70% en esos indicadores están ya incluidos en esos ODS entonces no es solamente que tengamos una visión a cuatro años sino que ya estamos articulados con una visión a 2030 perfecto INDER INDER y todo el tema de escenarios deportivos de equipos de apoyo a nuestros deportistas también ha sido fundamental y yo creo que también es una de las cosas que más se discuten dentro del consejo no y ese es uno de los institutos más queridos por los ciudadanos de Medellín siempre es el segundo porque teníamos el INDER hace 8.15 y hace el segundo después del metro ¿cierto? lo que más quiere la gente en la encuesta de percepción ciudadana de Medellín como vamos siempre marca ahí en los primeros lugares porque es primero una entidad que llega a todos los rincones de la ciudad y con una oferta muy variada recordemos que tenemos 886 escenarios deportivos de excelente calidad en la ciudad yo me atrevo a decir sin temor a equivocarme que Medellín tiene la mejor infraestructura deportiva del país y además se atienden más de 750 mil personas al mes en la oferta institucional del INDER con programas tan bonitos como el de escuelas populares del deporte que atiende a niños desde inicio muy pequeños y hasta muy adultos programas de canas al aire para los adultos mayores así que este es un instituto que nos permite darle oferta de actividad física recreación y deporte a todos los ciudadanos de Medellín y cumple un papel fundamental también dentro de esa estrategia de seguridad integral y de salud también entonces entre más la gente más haga deporte tiene más salud entonces también es un tema de prevención importante bueno preguntar que nos queda faltando es pues ahí también sería el colmo con todo lo que se ha contado pero ya para ir cerrando directora 1 ustedes sobre todo desde el trabajo diario quisieran que muchas cosas quedaran por lo menos rodando pero si tienen que aceptar que en alguna de estas líneas en alguna de estas dimensiones falta algo que queda pendiente lo más importante y por ser responsables con la ciudad tenemos un banco de proyectos siempre cada administración queda con un banco de proyectos de proyectos que por algún motivo no pudieron ser terminados en la administración pero se quedan con presupuesto asignado con toda la viabilidad técnica lista los diseños listos y por ejemplo proyectos importantes de la línea 5 como Pikachu que pesa mucho nuestro plan de desarrollo pero no lo vamos a poder entregar en enero perdón en diciembre pero si en febrero marzo por temas técnicos por ejemplo ese proyecto Metro Plus por la oriental vamos a entregar la mayoría de las estaciones pero nos va a quedar faltando una o dos estaciones y temas así que por ser responsables con la ciudad quedarían en un banco de proyectos con todas las viabilidades técnicas y financieras de pronto ese plan de desarrollo que fue lo más difícil o que se pudo haber pegado un poquito la aprobación cuando hubo la discusión en el consejo yo creo que lo más difícil de aprobar un plan de desarrollo y de asignar los recursos y de definir las prioridades es que hay necesidades infinitas para recursos finitos exactamente y uno tiene que lastimosamente priorizar y a veces dejar por fuera programas y proyectos que son muy importantes para poder darle más cobertura o más recursos a otros eso yo creo que es lo más difícil tomar esa decisión eso a veces a mí me gusta contarlo como de manera muy gráfica con un ejemplo y es como cuando uno lo invitan a una finca en tierra fría y uno se acuesta a dormir y le dan una cobija muy pequeña o se tapa la cabeza o se tapa los pies eso es lo mismo que pasa cuando uno está asignando los recursos del presupuesto público uno quisiera que los programas sociales tuvieran más cobertura uno quisiera poder ampliar los programas de becas universitarias uno quisiera construir más escenarios deportivos uno quisiera poder construir más sistemas de transporte masivo uno quisiera muchas cosas pero que lastimosamente como existe un presupuesto definido para los cuatro años pues solamente se puede hacer con lo que alcancen esos recursos aquí tengo a mi derecha un concejal reelegido lo vimos estos cuatro años lo vamos a ver muy seguido los próximos cuatro años que vienen directora que satisfacción grande le queda 30 segundos antes de despedir la satisfacción más grande es servir y trabajar por la ciudad y que todo salga bien con ética con responsabilidad con amor pienso que todo se hizo con una mayor responsabilidad por la ciudad y por todos los ciudadanos entonces yo pienso que me voy con una satisfacción inmensa de este gobierno y después la seguiremos viendo todavía no se ha acabado la seguiremos viendo en noviembre por aquí la invitamos y en diciembre nos vemos en esa rendición de cortes a los dos muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros ustedes recuerden mañana a punto de giro también a las 9 de la noche con mis compañeros Mónica Escorcia y Juan Guillermo Montoya que pasen una feliz noche que descanse